En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios. Buenas tardes y como siempre una alegría el poder estar en este tiempo con todos vosotros como desde hace algunos domingos ya, a las 7 de la tarde, poder compartir juntos esta preciosa palabra de Dios que lo que quiere traer a nuestra vida es seguridad, ¿verdad? Estamos en este tiempo abordando, tocando una enseñanza que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. El otro día despedíamos la reunión recordando no solamente de la importancia sino de la necesidad que tenemos de recibir todo aquello que el Señor tiene para darnos. Sabemos que Dios es rico, que Dios da abundantemente y nuestro deseo con estas reuniones o con este tiempo de poder compartir con todos vosotros la palabra de Dios es precisamente esto, que podamos descubrir juntos todo lo que Dios quiere derramar sobre nosotros, sobre sus hijos y sus hijas. Todo el poder, toda la capacidad que podemos tener en la persona del Espíritu Santo. Por eso, pues, en esta tarde vamos a continuar con estos estudios. Tenemos con nosotros a José desde Barcelona que seguirá y concretamente esta tarde vamos a dedicar un tiempo a responder algunas preguntas que se presentaron en cuanto a estas últimas reuniones. Y como siempre, pues, gracias por estar con nosotros. Nosotros deseamos que en esta tarde la palabra de Dios nos enriquezca es el deseo profundo de nuestro corazón. Poder conocer más y más al Dios de nuestra salvación y poder recibir más de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y sin más, pues, damos paso a José y poder seguir aprendiendo de Dios. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo con la palabra. Bueno, queremos aprovechar este día, este tiempo, pues, para seguir profundizando y escudriñando las Escrituras y todo lo que tienen que enseñarnos y hablarnos, pues, acerca del Espíritu Santo y especialmente de este bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos hecho tres clases. Esta es la cuarta, me parece. Y, bueno, pues vamos a tratar de responder algunas preguntas, algunas cuestiones que nos han hecho en este tiempo y, al mismo tiempo, pues, intentar avanzar un poquito más en este estudio, ¿no? Sobre el Espíritu Santo, sobre su obra en nuestras vidas. Y, primeramente que todo, pues, creo que lo mejor que podemos hacer es orar y pedir que Dios nos ayude, ¿no? En este viaje, ¿no? En este estudio de la palabra. Señor, nos encomendamos a ti, oh Dios. Porque tú eres el único que nos puede revelar, que nos puede enseñar, que puedes alumbrar, Señor, con tu palabra nuestras vidas. Señor, tenemos el deseo de conocerte más, de conocer todo lo que tú tienes para nosotros, de que tú te manifiestes a nuestras vidas, oh Dios. Por favor, bendícenos con el entendimiento de tu palabra, Señor. No estamos aquí para contender sobre doctrinas u opiniones. Estamos aquí para conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a plantear este estudio con humildad, con reverencia, con temor, sabiendo, Señor, que tú eres el que tienes todo el conocimiento, Señor, toda la autoridad, que tú eres nuestro Señor y soberano. Y a ti nos encomendamos, Señor. Pido una bendición especial para todos los que nos oyen y que juntos podamos ser bendecidos e iluminados por tu palabra, Padre. Amén. Amén. Bueno, una de las primeras cuestiones, de los primeros puntos que me han estado preguntando en estos días es algo que comentamos el domingo pasado sobre uno de los argumentos de, pues, del pensamiento, del tipo de doctrina que creen que los dones han cesado, que no tienen vigencia. Y hablábamos del canon, ¿no? Posiblemente hay más puntos importantes en los que basan este tipo de creencia de que los dones no tienen vigencia para este tiempo, pero uno de los puntos donde tienen más su apoyo, esta doctrina del cesacionismo, está en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículos 9 y 10, ¿no? Y si me acompañáis, primera de Corintios, 13, 9 y 10. Y dice así, Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, como vemos aquí, nos está hablando de una situación en la que estaban los Corintios, en la que tenían un conocimiento parcial, conocían en parte, conocían como veían como por un espejo oscuramente, esperando un día en el que iban a ver con claridad, ¿no? Como ver cara a cara, ¿no? Y a estos estaban esperando algo al que lo llamaban lo perfecto, ¿no? Entonces, el canon, cuando hablamos del canon, lo primero que tenemos que entender, canon es una palabra que viene derivado de la palabra caña. Los hebreos y en esos tiempos tenían unas cañas que servían para medir, para tomar medidas. Entonces, cuando está hablando del canon de la escritura, lo que nos está hablando es de la medida de la escritura, de cuántos libros, cuánto es, cuánto ocupa la escritura, cuánto, cuánto es el momento en el que la escritura acaba y está completa y no hay nada que añadir ni nada que quitar, ¿no? Cuando se cumple esta medida completa y perfecta de la escritura. Entonces, ellos, este movimiento tenía una base muy fuerte, muy enraizada en lo que se decía en la reforma, la sola escritura. La sola escritura es un fundamento básico, ¿no? La escritura es nuestra autoridad, la palabra de Dios es nuestra autoridad y no hay autoridad humana que pueda estar por encima de la escritura, de la autoridad que tiene la escritura. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero aquí había un problema y es que aquí estaban interpretando este texto que hemos hablado, en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es lo que estaban interpretando? ¿Qué es lo que estaban viendo? Bueno, históricamente, históricamente la interpretación de este texto siempre ha sido que cuando está hablando de lo perfecto se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Esta ha sido la interpretación más común y más histórica de la historia de la Iglesia. Pero, bueno, pues ya hace tiempo empezó a tomar mucha fuerza, mucho arraigo este tipo de enseñanza, de que lo perfecto no se estaba refiriendo a la segunda venida de Cristo, sino que cuando aquí Pablo está escribiendo a los corintios y les habla de algo perfecto que está por venir, ellos piensan que se está refiriendo a completar las escrituras, a cumplir el canon, a cumplir lo que es la medida de las escrituras. Y entonces, hasta este momento, en el momento en el que Pablo estaba escribiendo esto, no estaba desarrollado, vamos a decir, o escrito o completo el Nuevo Testamento. Por eso pensaban que esto se estaba refiriendo a que en este momento todavía se conocía en parte. pero tendría que haber un momento en el que el canon, que ya fue posiblemente en el siglo III, siglo IV, cuando en alguno de los concilios que hubo se completó el canon, se discutió y se pusieron unas bases para ver qué libros eran, realmente se creía que eran inspirados por el Espíritu Santo y qué libros no, y de esa manera se completó el canon. Pero, la cuestión aquí es que todo lo que esto está hablando, todo lo que se está hablando aquí, por ejemplo, vamos a ir al, en el capítulo 12, tenemos el versículo 31. El versículo 31 dice procurad los dones mejores, procurad los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente, en otras versiones habla de desear, pues, los dones mejores, en otras versiones dice anhelar ardientemente los dones mejores, más yo os muestro un camino aún más excelente. capítulo 14, capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que aquí vemos procurar, anhelar, aquí otra vez Pablo insiste en procurar los dones, versículo 12 de este capítulo 14 nos dice, así pues vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Está hablando de que un asunto importante, podemos decir básico, para la edificación de la iglesia es que procuremos abundar en cuanto a los dones del Espíritu. Entonces, Pablo por aquí nos está diciendo que procuremos abundar, que busquemos, que anhelemos los dones, que deseemos ardientemente los dones, pero todo esto está supeditado, vamos a decir, está sujeto a el momento en el que venga lo perfecto. O sea, solamente esta enseñanza de procurar los dones, anhelarlos, desearlos, es una enseñanza que nos está hablando que solamente es mientras la escritura no está completa. Eso es lo que está diciendo este texto. Porque entonces es una cosa un tanto extraña, ¿por qué digo extraña? Porque aquí estamos hablando de un tema importantísimo, aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con la edificación de la iglesia, que tiene que ver con cantidad de doctrina, de teología, de lo que Dios, de la manera en la que Dios obra en nosotros y actúa en nosotros y quiere que la iglesia actúe de esa manera, ¿no? A través de lo que nos está hablando aquí, del bautismo del Espíritu Santo. O sea, aquí hay una gran carga doctrinal, teológica, y todo está supeditado o está sujeto a este versículo que nos está diciendo que es que ahora conocemos en parte y entonces como conocemos en parte en ese momento sí había una necesidad de la profecía y de la revelación, pero cuando se conozca de manera completa, cuando haya un conocimiento completo, cuando venga lo perfecto según ellos el cumplimiento del canon, el cumplimiento de la escritura, entonces ya no hará falta la revelación, no hará falta la profecía, este es el argumento, pero te das cuenta que una doctrina tan importante como este bautismo en el Espíritu Santo y todo su efecto en nosotros está supeditado a la enseñanza de lo que nos está diciendo aquí, si fuera así, si fuera así lo que yo creo y pienso es que esto sería una doctrina que estaría mucho más consolidada, no sería algo que sería tan interpretable como lo que está diciendo aquí, porque aquí en ningún momento nos habla del canon de la escritura, en ningún momento nos está diciendo hasta que la escritura sea completa si podéis usar los dones, porque estáis como faltos solamente conocéis en parte entonces tenéis esta necesidad en los dones pero cuando la escritura esté completa ya no tenéis necesidades repito si esto fuera así sería un tipo de enseñanza de doctrina que Pablo hubiera dejado mucho más claramente constatada mucho más claramente explicada y posiblemente mucho más repetida posiblemente mucho más repetida entonces de qué estamos hablando bueno podemos ir a primera de Juan capítulo 3 primera de Juan capítulo 3 y versículo 2 antes de decir esto si el tiempo en el que estaban viviendo los primeros discípulos era un tiempo en el que ellos conocían en parte conocían como por espejo y por eso ellos si tenían una necesidad de un aporte especial del espíritu unos dones de revelación de profecía el resto de los dones de milagros de lenguas si para para este principio de la iglesia era importante toda esa necesidad de estos dones que significa que nosotros que estamos ahora en un tiempo donde la escritura está completada donde el canon se ha cumplido o sea nosotros estamos en un mejor conocimiento que lo que estaba Pablo o sea Pablo conocía en parte conocía como por un espejo oscuro pero nosotros no nosotros conocemos cara a cara bueno a mí me parece por lo menos un tanto presuntuoso por nuestra parte pensar que yo tengo una mejor revelación una mejor interpretación una mayor sabiduría porque conozco cara a cara ya no conozco en parte ya he recibido el canon completo la escritura completa y por eso ya tengo lo perfecto entonces estoy en mejor situación en mejor posición que la iglesia primitiva que Pablo que Pedro que Juan bueno me parece por lo menos un tanto presuntuoso haber rechazado una interpretación histórica que cuando está hablando de lo perfecto se refiere a la venida de Cristo o a la gloria venidera pero además tenemos este versículo que también nos lo confirma ¿no? amados ahora somos hijos de Dios estamos leyendo primero en Juan capítulo 3 versículo 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal y como es aquí lo que está hablando Juan es también de un conocimiento en parte de que de que ahora todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser o sea ¿quién vamos a ser nosotros? porque para saber qué es lo que nosotros hemos de ser necesitamos una revelación de él y esa revelación de él es cuando viene lo perfecto realmente ahí es cuando sí está hablando de lo perfecto por lo tanto lo perfecto Juan lo puede aclarar bastante aquí versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así que como él es puro repito este versículo amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste y de cuál es la manifestación a la que se está refiriendo aquí Juan Juan se está refiriendo a cuando él venga a cuando él venga en su segunda venida o a la gloria eterna y entonces ahí seremos semejantes a él porque le veremos tal y como es ya no le estamos viendo como por un espejo puro ya le estaremos viendo cara a cara así que cuando está hablando esto Juan se está refiriendo a Cristo él es lo perfecto y esa es la misma esperanza tanto que tiene Pablo como que tenemos nosotros en eso estamos justamente en la misma nosotros estamos más cerca posiblemente pero estamos en la misma situación y por lo tanto estamos con la misma necesidad de los dones para el desarrollo de nuestras vidas y el desarrollo de la iglesia segunda parte segunda pregunta sencilla preguntaban por qué no se ve en las cartas especialmente en las epístolas en las cartas una exhortación que repetidamente se está animando o se está pidiendo a las diferentes iglesias que sean bautizadas en el espíritu santo por qué no hay esta exhortación constante bueno la respuesta es clara y es porque sencillamente ya estaban bautizados cuando estamos viendo corintios cuando estamos viendo gálatas muy explícitamente se constata se ve claramente de que eran gente que ya estaban bautizadas en el espíritu por lo tanto no hacía falta una recomendación una exhortación a que fueran bautizados en el espíritu otra pregunta tiene que ver por qué abunda tanto por qué es tan abundante y tan tan de moda en este tiempo este tipo de doctrina y la verdad es que sí es muy muy abundante muchos grandes hombres hombres muy respetables y sin dudar para nada de su cristianismo creen en este en este tienen este pensamiento esta doctrina de que los dones han cesado y de que esto es algo que fue mientras el canon de la escritura no se completaba no se había cumplido o sea todo lo que la escritura debería de ser ¿no? pero ¿cuál es una la razón? ¿no? y bueno pues yo hay algunas cosas que no que no sabré responder muy bien ¿no? pero hay una cosa que yo sí puedo intuir o puedo ver ¿no? yo puedo ver mi situación puedo ver mi vida bueno para mí es más fácil verla de a veces los demás pero puedo ver mi vida y puedo tomar dos caminos o tomar dos decisiones ¿no? una es que bueno yo veo empiezas a leer la palabra empiezas a ver como Pablo trata a las iglesias empiezas a ver las experiencias las cosas que están pasando aquí en la escritura o simplemente a veces lees un libro de biografías de grandes cristianos ¿no? y empiezas a ver que hay algo ahí que 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 no no me está pasando a mí algo que en lo que yo no estoy experimentando las mismas cosas entonces puedo tomar dos dos caminos uno decir bueno es que no es lo que estaban experimentando ellos era algo que tenía que ver con su tiempo pero todo ese tipo de manifestaciones o experiencias o enseñanzas o no sé qué han cesado ya no son ya no tienen vigencia ahora estamos en otro tiempo o en otra dispensación y como estamos en otra dispensación o en otro tiempo ya yo tengo que tener otro tipo de experiencias por eso la iglesia que yo veo aquí en el libro de los hechos tiene unas características unas características curiosamente de vida de amor de bueno especialmente vivas no muy vivas pero no es la experiencia o no es la situación de mi iglesia y puedo interpretar que lo que pasa es eso que lo que es para ellos eso era una dispensación aparte un tiempo aparte pero para mí ya no es y entonces este tipo de argumento de que hay cosas que han cesado o hay cosas que ya no son de alguna manera lo que a mí me hace es justificarme es justificar que mi situación espiritual que lo que yo estoy viviendo hoy simplemente es así y hay una diferencia clara con lo que vivían los primeros cristianos pero no por razones mías no por culpa mía sino porque han cambiado las cosas y Dios se está manifestando de otra manera que lo hizo al principio puedo pensar eso o puedo pensar simplemente como decía antes puedo ver las escrituras puedo ver la historia de la iglesia puedo leer el libro de los hechos y decir simplemente yo tengo necesidad yo no estoy experimentando ciertas cosas como las están experimentando aquí yo tengo una necesidad de algo que no tengo en mi vida de un bautismo de una llenura de un suministro de una investidura de poder yo tengo necesidad yo estoy estoy mal estoy mal y necesito ayuda bueno no quiero pensar simplemente que uno es más listo que el otro pero realmente lo que sí creo es que prefiero pensar así prefiero pensar así prefiero pensar que Dios es el mismo que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos que que la vida que tenemos tiene que ver con glorificar a Cristo con glorificar a Dios con alabarle y para poder glorificar a Dios alabarle y ensalzarle como él se merece necesitamos la ayuda del Espíritu Santo una plenitud del Espíritu un bautismo del Espíritu y una vida de suministro de llenuras constantes en el Espíritu entonces el el pensar que las dos cosas simplemente han cambiado han cesado ya no son pues a mí me justifica me justifica pero realmente esa no es nuestra realidad no creo que sea nuestra realidad creo que simplemente hay que verlo y decir bueno esto aquí esto yo no estoy viviendo esto y automáticamente pues nuestra situación es de ponernos de rodillas y decir señor por favor yo quiero experimentar yo quiero vivir todas aquellas cosas todas quiero recibir todas aquellas promesas que tú has me has dado me has dado como herencia y el propio Espíritu Santo es en parte esa garantía de esta herencia de esto que tenemos que recibir otra pregunta tiene que ver con la relación entre el bautismo y el fruto el bautismo y el fruto estamos hablando mucho del bautismo y los dones pero gente que preguntaba sobre esta relación la verdad la verdad es que el bautismo en el Espíritu si que tiene una relación mucho más directa mucho más directa con los dones ¿no? podemos decir eso ¿no? y otra cosa que podemos decir que el bautismo en el Espíritu Santo no nos garantiza los frutos que yo sea bautizado en el Espíritu no garantiza que yo voy a estar desarrollando o que están creciendo y desarrollándose en mi vida los frutos que la Biblia nos enseña no los frutos del Espíritu sí que es verdad que los frutos del Espíritu vienen como como desarrollo es una cosa que tiene un crecimiento que tiene un desarrollo y viene a través de una relación podemos ir a Gálatas capítulo 3 este es un texto muy interesante ¿no? hay mucho que aprender o que hablar de esto ¿no? Pablo habla con los Gálatas y les dice oh Gálatas insensatos versículo 1 ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado esto es una pregunta esto solo quiero saber de nosotros otra pregunta ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? esto es una pregunta que para nosotros igual tienes que pararte ¿no? y bueno fácilmente puedas razonar y entenderla pero los judíos lo tenían clarísimo ellos sabían su historia nunca se había recibido el Espíritu por las obras de la ley sino por el oír con fe tan necios sois versículos 3 habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano y aquí este es uno de las cosas que van a van a acompañar de alguna manera la vida espiritual el bautismo en el Espíritu las llenuras la vida por el Espíritu también va a haber muchos padecimientos y sufrimientos y persecuciones versículo 5 que es donde quiero poner la atención aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe sabemos la respuesta y luego además nos habla del ejemplo de Abraham para quedar esta esta enseñanza bien afirmada ¿no? recibimos el Espíritu por la fe por la fe es una obra soberana de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer pero aquí especialmente quiero poner la atención en el principio del versículo 5 ¿no? cuando dice aquel pues refiriéndose a Cristo que os suministra el Espíritu ¿no? hace no sé si el domingo pasado o el anterior hablamos sobre Zacarías capítulo 4 cuando nos da esa esa visión que tiene Zacarías de ese candelabro que que tiene los dos olivos al lado y están suministrando de manera constante un hay un suministro constante de aceite que permite que constantemente puedan estar ardiendo y iluminando ese candelabro ¿no? pues aquí nos está hablando de lo mismo esto no es tanto un bautismo posiblemente el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia clave que que nos lleva a una bueno cosas de las que vamos a hablar que nos que nos que nos hace entrar en otra dimensión o sea había hay alguien que dice que la misma diferencia que hay de un hombre que es que no conoce a Cristo a cuando ha nacido de nuevo ese cambio es tan grande como el que puede ser de una persona que no ha sido bautizada a después de que ha tenido este bautismo en el Espíritu Santo hay un cambio tan grande pero aquí está hablando de otra cosa está hablando ya de una especie de 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 tendencia de día a día de un vivir día a día con este suministro que es una obra de Cristo también no es algo que hacemos nosotros aquel pues que os suministra que mantiene este suministro constante como esa figura que nos habla Zacarías en el capítulo 4 esos dos olivos que representan el reñado y el sacerdocio los ministerios de Cristo como rey sacerdote él es el que nos está suministrando de manera constante el Espíritu en esto en este suministro constante del Espíritu ese es el vamos a decir el hábitat o el ambiente idóneo donde los frutos se van desarrollando también en este mismo libro en el capítulo 5 podemos leer dos versículos versículos 24 y 25 así que primero nos habla de las obras de la carne nos habla del fruto del Espíritu que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y dice versículo 24 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu así que aquí tenemos las claves del desarrollo de los frutos crucificar la carne por un lado y vivir y andar en el Espíritu por otro este es el hábitat como decía el ambiente donde los frutos se desarrollan y tienen ese crecimiento pero el Espíritu el bautismo en el Espíritu como que de alguna manera nos hace nos permite entrar un poco en este en este ambiente aunque también puedo ver que hay frutos de gente que no han sido bautizadas en el Espíritu es algo bueno tendríamos que explicar y que posiblemente igual no todo el mundo estaría de acuerdo pero bueno eso vamos a dejarlo ahí a un lado ¿no? ¿para quién es el bautismo del Espíritu Santo? algunas personas preguntaban esto ¿quién? puede ser bautizado en el Espíritu Santo vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2 versículo 17 aquí Pedro en este discurso se va al Antiguo Testamento a la profecía hecha por Joel y dice así versículo 17 en los postreros días dice Dios derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños en principio este experiencia este bautismo del Espíritu Santo no está reservado para una élite para solamente los que han acabado la carrera de pastores o los que tienen algún título o para gente que son muy elocuentes o eruditos no está reservado no es para una élite aquí lo está diciendo claramente derramaré de mi Espíritu sobre toda carne no está haciendo ningún tipo de acepción de personas ahora esto tampoco nos debe confundir el Espíritu Santo no va a ser no va a ser bautizado todo el mundo igual que no todo el mundo va a nacer de nuevo no todo el que me dice señor señor entrará en el reino no podemos acordarnos de las vírgenes de las cinco vírgenes señor señor ábrenos ellas estaban en un pensamiento en que eran dignas de entrar pero recibieron una respuesta que no queremos recibir ninguno no os conozco en verdad no os conozco no así que es un peligro poder pensar que estamos en una relación con Cristo en una relación con Dios y que podamos escuchar no pasa buen siervo y fiel y entra el gozo de tu señor sí que no que podamos escuchar no os conozco pero lo que sí queremos decir que que este bautismo del Espíritu Santo no pone condiciones es es algo que Dios da y da conforme a su soberanía si es verdad una cosa que lo que la Biblia nos enseña es y les enseña a los apóstoles de que esperen en Jerusalén y van a ocurrir dos cosas en aquí en el capítulo uno de los hechos capítulo uno versículo ocho pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra ellos tenían que esperar esta promesa ellos tenían que creer esta enseñanza de Cristo tenían que creerla tenían que esperarla como nosotros tenemos que creer y tener fe en la palabra y en las promesas de Cristo creo que es algo fundamental y una vez que estamos con ese tipo de esperanza ese tipo de fe vino esta investidura de poder y automáticamente ellos tuvieron el deseo de ser testigos el deseo de ser testigos así que eso es lo que necesitamos esta investidura de poder así que vemos repito no es para una élite pero tampoco todo el mundo lo va a recibir no todo el mundo va a estar con este tipo de esperanza con este tipo de fe con este tipo de anhelo de ser bautizado en el espíritu de recibir de ser testigos de un amor al prójimo de querer dar testimonio de un deseo de tener una vida para glorificar a Dios y por eso uno tiene el deseo de ser un testigo un testimonio de Cristo y otra cosa que también podemos decir por ejemplo podemos ver una diferencia una diferencia hay una historia aquí en el libro de hechos sobre Simón el mago hechos capítulo 8 versículo 18 aquí vemos a un hombre que tiene un anhelo un deseo por este bautismo él vio y lo que vio algo se movió en su mente que le produjo un anhelo un deseo y por eso quiso comprar quería comprar ese poder quería que ellos le dieran ese poder esa autoridad para que él pudiera imponer las manos sobre el que él quisiera y que pudiera recibir el Espíritu Santo la verdad es que tenía un anhelo pero era un anhelo completamente diferente del que tuvieron los discípulos los discípulos tuvieron un anhelo por ser testigos por ser un testimonio por creer en la manera en la que Cristo les había dicho que tenían que esperar tenían que creer a Cristo tenían que creer su palabra y tenían que tener fe y esperar en eso esperar en fe esperar en esa creencia para poder recibir esta promesa que recibieron pero Simón el mago no fue así es más recibió un bueno una exhortación fuerte por parte aquí de los discípulos porque aunque sí tenía un anhelo pero el anhelo las intenciones del corazón eran completamente pervertidas contaminadas así que no solamente es anhelar es anhelar con este corazón honesto y puro de querer ser testigo de querer ser un testimonio de Cristo y luego el punto importante de lo que vamos a tratar hoy está con las pruebas las pruebas o las señales que pruebas que señales tenemos de que de que he recibido el Espíritu Santo o como la gente sabía porque esa es una de las pruebas acabamos de hablar de Simón el mago aquí en Hechos 8.18 y Simón el mago la situación de él es que él vio algo que le llamó la atención pero la realidad es que vio algo lo que vio le llamó tanto la atención vio el resultado de un bautismo del Espíritu en las personas y le llamó tanto la atención que quiso comprar ese tipo de poder que no pudo hacerlo pero lo que sí es cierto es que él vio algo tenemos el caso de los diáconos de los siete diáconos que escogieron una de las condiciones de los siete diáconos o sea de los diáconos que escogieron era que fueran llenos del Espíritu Santo yo me pregunto cuando empezaron a mirar gente para ver este sí este no este sí este no ¿cómo sabían que este sí era lleno del Espíritu Santo y este no? ¿cómo lo sabían? algo tenía que ser muy manifiesto muy claramente y además que los demás podían verlo tenemos la historia de Esteban aquí en el capítulo seis de los hechos podemos leer dos versículos de Esteban capítulo seis versículo ocho y versículo diez y Esteban versículo ocho lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y versículo diez pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba aquí hay una manifestación clara completamente manifiesta de de lo que estaba produciéndose en la vida de Esteban la gente lo podía ver de tal manera buscaron sobornar alguno para que pudiera hablar palabras blasfemas en contra de Esteban tuvieron que recurrir a eso porque nadie podía rebatir el espíritu con el que hablaba la sabiduría de como hablaba y luego nos habla de estas grandes prodigios y señales o sea lo vemos históricamente a lo largo de la escritura que para las personas había una evidencia clara era completamente manifiesto que eran personas llenas del espíritu santo lo fue los discípulos para Simón el mago lo fue los siete diáconos que tuvieran que escoger lo fue la vida de Esteban y lo fue un montón de testimonios más que tenemos si llegamos a Hechos capítulo 10 versículo 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios aquí vemos claramente que los fieles los judíos los los fieles a la circuncisión se quedaron sorprendidos se quedaron sorprendidos porque vieron que sobre los gentiles algo que era completamente inusual completamente fuera de lugar también pudieran recibir este don este regalo del Espíritu Santo y cuál era la prueba bueno en este caso si quedan les oyeron hablar en lenguas que no es igual en otros casos en otros casos recibieron el Espíritu Santo y no nos dicen que hablaron en lenguas en este caso si para algunos serán las lenguas para otros serán otras evidencias pero también lo que nos dice aquí es que magnificaban a Dios y esto es uno de los cosas importantes que tenemos que entender el bautismo del Espíritu Santo este don del Espíritu Santo nos ayuda es la que nos entra nos da la capacidad de poder magnificar a Dios de poder alabar a Dios ensalzar a Dios glorificar a Dios de una manera que si no es a través de este don de este regalo de este bautismo del Espíritu no podríamos hacerlo así que esto es una de las cosas importantes y yo creo que una de las cosas que tú notas con más claridad como después de que tú has sido bautizado en el Espíritu cambia tu relación con Dios es algo que te acerca mucho más a Dios que pone en tu boca la capacidad de poder alabarle de una manera que no lo habías podido hacer hasta ahora tu oración es diferente tu manera de alabarle es diferente en definitiva tu cercanía con Cristo es diferente seguimos Hechos capítulo 19 Hechos capítulo 19 versículo 2 y les dijeron recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste y ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo y Pablo está preguntando una pregunta un poco extraña habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste ¿por qué? pero Pablo está preguntando esto si fuera una cosa como cree un poco el cesacionismo que es automática que solo vivimos una experiencia y que al mismo tiempo que nacemos de nuevo recibimos el don del Espíritu Santo esto ya lo hemos explicado el Espíritu Santo está presente en nuestro nuevo nacimiento el Espíritu Santo está presente y no solamente obra en nuestro nuevo nacimiento sino que ahí se produce el bautismo que nos habla primera de Corintios 12-13 de ser sumergidos bautizados en el cuerpo de Cristo pertenecemos a la Iglesia en el momento que nacemos de nuevo el Espíritu Santo nos sumerge en la Iglesia el Espíritu Santo no solamente nos ayudan a hacer de nuevo sino que nos hace formar parte de la Iglesia y esto es algo importante porque no tiene que ver con estar en una lista con pertenecer a la membresía de una Iglesia nos hace formar parte dentro de la conexión que debe de haber de la verdadera comunión que vamos a tratar un poco sobre ello si Dios lo permite en la Iglesia es un milagro es algo que ocurre de manera espiritual pero Pablo se da cuenta que aquí esta gente estaba faltos de algo por esto esta pregunta recibisteis el Espíritu Santo cuando habéis creído y él ve la necesidad no solamente de que fueran bautizados en el nombre de Jesús solamente de que tuvieran este este bautismo sino de que imponerles las manos y de que ellos recibieran el Espíritu Santo tenemos el caso mismo de nuestro Señor de Jesús podemos ir al Evangelio de Lucas capítulo 4 todos sabemos todos creemos en la naturaleza de Cristo él es 100% hombre y 100% Dios él tiene todos los atributos de Dios tiene toda la el señorío todo lo que le pertenece a Dios en él está la plenitud pero mira como se enfoca esto después de que Jesús es bautizado Jesús nace y nace con una actuación del Espíritu Santo el Espíritu Santo alumbra ensemina a María y ahí tenemos el nacimiento de Cristo que puede representar nuestro propio nacimiento de nuevo cuando nosotros nacemos de nuevo hay una obra del Espíritu Santo que hace germinar una nueva naturaleza que pertenece al segundo Adán que es Cristo Cristo nace nace por obra del Espíritu Santo pero hasta no llegar a a este a su bautismo en el bautismo donde es también bautizado en el Espíritu Santo no se empieza a escuchar lo que vamos a escuchar ahora una capítulo 4 versículo 1 Jesús hasta entonces siempre se hablaba de Jesús Jesús es el bautismo de Jesús las cosas que hacía Jesús cuando estuvo con 12 años y se fue al templo las cosas pero aquí Lucas empieza a usar por lo menos en los primeros acontecimientos como algo que quiere hacerse notar dice Jesús lleno del Espíritu Santo aquí bueno habría que explicar esto porque Cristo es Cristo pero por alguna razón justamente después de que Cristo es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él y es bautizado en el Espíritu entonces empezamos a ver este tipo de este texto esta manera de escribir que tiene Lucas Jesús lleno del Espíritu Santo vamos al versículo 14 y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea en otros textos hubiéramos visto Jesús volvió a Galilea no Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y un poco más abajo Jesús entra en la sinagoga en Nazaret versículo 17 y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abriendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito y lees el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor ahí no acaba la historia versículo 21 y comenzó a decirles hoy hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros porque es esto que es lo que Jesús nos quiere enseñar Jesús de alguna manera nos está enseñando nos está dando un testimonio de una experiencia que es lo mismo que tenemos que experimentar nosotros él era pertenecía ya a esa según él es el segundo Adán él es el el primero de esa nueva naturaleza y ahí entramos todos pero faltaba algo que tuvo que venir en el bautismo no sé si faltar es la mejor palabra o nos dio testimonio de algo que ocurre en este bautismo cuando es bautizado en el Espíritu Santo y es que ya Jesús ya va en el desierto en el en el lleno del Espíritu Santo viene a Galilea en el poder del Espíritu y testifica delante de todos el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y les dice hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros tenemos el caso de los padres de Juan Bautista tanto Elizabeth como Zacarías tenemos muchos testimonios más aquí en el libro de los hechos tenemos los testimonios de tantos hombres a lo largo de la historia de la de la iglesia no solamente a partir de 1900 en la calle sino podemos irnos siglos para atrás no no solamente desde la reforma sino antes también dando testimonio siendo un testimonio de una realidad del Espíritu un testificando de un bautismo en el Espíritu Santo así que esto como hablábamos el otro día debería de ser la norma lo normal no debería ser lo extraordinario desgraciadamente hoy se convierte en algo extraordinario no pero esta iglesia de la que estamos viendo aquí de esta primera iglesia vemos como algo normal no este tipo de experiencia de vida lo vemos como algo normal y debería de ser mucho más normal en nosotros por eso ahí debemos debemos de ver una falta una necesidad de mirar al cielo y de clamar y de anhelar ardientemente de procurar no solamente de ser bautizados en el Espíritu o de ser llenados o de tener este suministro constante de recibir los dones para que la iglesia sea edificada y los demás serán los primeros en ver esta realidad ¿cómo se manifiesta esto? esto es importante una hemos dicho volvemos al libro de los hechos capítulo 2 versículo 43 y sobrevino temor a todas personas a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles maravillas y señales esto debería de ser lo normal también nosotros estamos hablando de la iglesia y la iglesia donde la cabeza es Cristo estamos hablando de una relación con el Dios todopoderoso que ha creado los cielos y la tierra nuestra vida nuestra intimidad con él nuestra vida personal con él nuestra vida dentro de la iglesia debería de estar caracterizada por maravillas y señales versículo 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas una característica de una iglesia de personas bautizadas en el Espíritu Santo es la comunión una comunión como he dicho antes cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo nos pone en una situación que cuando somos bautizados en el Espíritu se empieza a producir en nosotros algo dentro de la iglesia una conexión una unión que una unión con la cabeza con Cristo donde tenemos todo todo este tipo de experiencias donde podemos ver estas maravillas estas señales donde tenemos este se produce este anhelo de ser testigos de ser un testimonio versículo 45 vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno bueno vemos que una característica de la iglesia primitiva y no solamente de la iglesia primitiva sino de la gente que había sido bautizada en el Espíritu era su amor al prójimo su generosidad su estar mirando las necesidades de los demás y aquí estaba había desaparecido el egoísmo la autocomplacencia el mirar tus lo bueno para ti el mirar tu propio beneficio aquí no estaban mirando o sea se despojaban de lo suyo viendo las necesidades de los demás vemos eso una generosidad versículo 46 perseverando unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón tanto en el templo como en las casas se estaba produciendo una algo que yo llamo un anhelo por la iglesia un deseo por convivir en comunión con tus hermanos para para aquellas cosas que son típicas de la iglesia o sea hoy vemos el día que la gente busca tener su propia vida su propia intimidad sus propios hobbies sus propios entretenimientos aquí no aquí el deseo era el contrario el deseo era estar juntos ya fuera estar en casa o comiendo en casa o en el templo pero el deseo de la iglesia era estar juntos ¿para qué? lo dice el versículo 47 para alabar a Dios hemos dicho que el bautismo en el Espíritu Santo nos pone en una manera de alabar a Dios completamente nueva completamente de otro de otro de otra naturaleza ¿no? alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos había un deseo por el evangelismo por ser testigos por ser un testimonio o sea había un anhelo por estar en comunión y un anhelo por alabar a Dios juntos estas son las muestras de cuando se produce un bautismo en el Espíritu Santo cuando se produce un bautismo en el Espíritu Santo hay un anhelo por alabar a Dios hay un anhelo por ayudar a los demás hay un anhelo por testificar a los demás hay un anhelo por las señales y por ver las maravillas de Dios hay un anhelo por ese amar al prójimo y ver sus necesidades y atenderlas ¿no? vemos más características de una persona bautizada en el Espíritu capítulo 4 versículo 31 y cuando hubieran orado capítulo 4 de los hechos versículo 31 cuando hubieran orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y mira y hablaban con de nuevo la palabra de Dios bueno o sea como un resultado directo e inmediato de haber sido bautizados y haber sido llenos del Espíritu Santo es el de nuevo el el deseo la prisa por empezar a testificar y esto es algo que también es una característica ¿no? cuando uno está bautizado en el Espíritu Santo uno tiene un de nuevo un anhelo por dar testimonio por hablar a los demás por compartir con los demás las maravillas vemos que esta es la vida de los de los apóstoles vemos que por esto fueron mártires la mayoría de ellos pero no dejaron de hacerlo porque era más fuerte ese impulso ese anhelo de de testificar de hablar con de nuevo la palabra de Dios con los enses capítulo 2 versículo 2 para que sean consolados en sus corazones con los enses 2-2 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo este es un versículo que insistimos mucho sobre él cuando estuvimos estudiando la carta a los colosenses y estuvimos insistiendo con él porque aquí nos habla de de algo que solamente vamos a experimentar en la iglesia que cuando realmente estamos en una comunión aquí nos habla de unidos en amor como gente nacidos de nuevo y como gente bautizados en el espíritu especialmente entramos en esa comunión con Dios ahí vamos a experimentar una especie de madurez de crecimiento espiritual que viene en la iglesia hay un crecimiento espiritual personal que yo puedo tener en mi casa en mi propia relación con Dios en los tiempos de devocional o de o de estudiar la palabra pero hay algo de nuestra madurez de nuestro crecimiento espiritual que tiene que venir en la iglesia que va a venir en la comunión con los demás por eso nos habla de edificarnos mutuamente hay un crecimiento que solamente va a venir en la relación que yo voy a tener con mis hermanos por eso necesito a mis hermanos por eso mis hermanos me necesitan a mí así que esto es algo también muy importante romanos 8 16 no hace falta que lo busquéis nos habla de que el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de nuestra salvación así que está este bautismo en el espíritu santo también nos confirma nos asegura nos da una certeza de nuestra salvación también cuando somos bautizados en el espíritu viene como una especie de conciencia de una de ver la realidad de nuestros pecados de una manera diferente a lo que hemos visto antes empezamos a ver cosas de nuestra vida como cosas de gran pecaminosidad empezamos a ver las cosas posiblemente más con los ojos de Dios que con nuestra nosotros tendemos a justificarlo todo tendemos a minimizar las consecuencias de lo que hacemos justificamos minimizamos pero si pudiéramos ver las cosas con los ojos de Dios que es santo 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 tres veces santo entonces bueno pienso que nos asustaría lo que viéramos y creo que de alguna manera cuando somos bautizados en el espíritu se nos abre una visión diferente sobre nuestra condición moral sobre sobre nuestra situación espiritual por eso el espíritu santo nos ayuda y este suministro estas llenuras este bautismo del espíritu nos ayuda nos hace se hace desarrollar en nosotros esta santidad que necesitamos para poder estar cerca de Dios un versículo que no quiero dejar de pasar primera de Pedro capítulo uno versículo ocho aquí era más sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con un gozo inefable y glorioso este descripción de una alegría con gozo inefable con gozo que no se puede expresar con un gozo que es indescriptible esto es de lo que habla Martin Joe Jones en ese libro tan bueno del gozo inefable un gozo que no se puede expresar y eso es también una experiencia creo muy importante que viene como resultado del bautismo del Espíritu Santo un gozo viene un gozo a tu vida ya no es el gozo que teníamos el gozo de la salvación ese gozo primero que teníamos estar tan contentos de donde Dios nos había rescatado ahora es el estar cerca de Dios el poder alabar a Dios el que parece que se han roto los límites ya puedes expresar puedes hablar con Dios y si tus idiomas se quedan justos puedes hacerlo en un idioma personal con Dios expresando en lenguas la profecía los dones bueno es que se rompen los límites y por eso hay un gozo indescriptible un gozo indescriptible bueno creo que que podíamos poner estas cosas en un cartel en nuestra iglesia y cada día que vamos a nuestra iglesia y vemos que algo de lo que está ahí no está poner una cruz para poder ver nuestra realidad y decir necesitamos necesitamos una experiencia del Espíritu Santo algunos ser bautizados otros ser llenos en un momento dado otros un suministro constante del Espíritu necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas ¿no? 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11 cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios aquí está hablando de la iglesia y hay una multiforme hay muchas maneras distintas en la que podemos participar y de alguna manera Dios nos deja administrar la gracia hay de muchas maneras hay muchos ministerios hay hay bueno muchas formas diferentes en la que según el don que hemos recibido según la lo que Dios ha puesto en nuestra vida ¿no? versículo 11 si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo a quien pertenece la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén así que vemos que al final de todo el propósito de nuestro bautismo en el Espíritu Santo es no nuestra gloria no nuestra exaltación sino la gloria de Dios que Dios sea glorificado por Jesucristo ese es el propósito final si ministramos si hablamos si alabamos si profetizamos si hablamos en lenguas si sea lo que sea esta operación del Espíritu en nuestra vida el propósito es la gloria de Dios me gustaría haber leído pero ya se nos hace tarde un poco el capítulo 14 de Corintios el capítulo 14 pero leerlo como una especie de culto de reunión que tienen los corintios como Pablo está hablando vemos ahí a los corintios profetizando hablando en lenguas teniendo revelación bueno vemos una iglesia de vida Pablo tiene que organizar y retocar y colocar algunas cosas que posiblemente estaban un poco desajustadas en ellos pero no les deja no les impide prácticamente hacer nada de lo que están haciendo solamente pone un poco de orden pero ves una iglesia viva el otro día hablábamos ojalá Dios nos escribiera o alguien nos escribiera una carta como esa ese capítulo de primera de corintios capítulo 14 a nosotros no porque haya cosas que haya que ordenar bien pues que haya que ordenar pero porque hay una vida una intensidad de vida en nosotros una un mover del espíritu un avivamiento que es envidiable bueno creo que hasta aquí es suficiente como siempre posiblemente no lo hemos explicado todo de la mejor manera así que si hay alguna duda alguna pregunta pues durante la semana o me lo podéis hacer a mí o podéis enviarlo a Radio Luz y gustosamente intentaremos ir respondiendo algunas las hemos respondido aquí había algunas cuestiones especialmente con el tema del divorcio que eran un poquito más personales y hemos tratado de hacerlo personalmente pero intentaremos no dejar de responder ninguna cuestión que se plante que Dios os bendiga que Dios nos bendiga nos ayude y que podamos abrir los ojos y ver esta necesidad que tenemos de no sé cómo llamarlo una visitación de Dios una investidura de poder una realidad del espíritu en nuestras vidas si fuera como nunca yo no me iría a decir bueno yo quiero estar como cuando estaba no no si es como nunca pues como nunca mejor algo que aunque no lo hayamos experimentado nunca que sea algo tan especial y que el propósito sea por supuesto siempre no la gloria de nuestra iglesia de nuestro nombre o de nuestras personas sino la gloria de su nombre saludos y bendiciones para todos y bendiciones de tu espíritu transforma me necesito tu sangre Jesús purificame Necesito el toque de tu Espíritu, transformame Necesito tu sangre Jesús, purificame Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertades Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertades Fortalecceme, soy débil, consuélame en mi dolor Sáname, soy pecador, perdóname Muéstrame, oh Dios, tu gloria El restaurador de tu presencia Llena de ti mi corazón Sacia mi ser Necesito el toque de tu Espíritu Transfórmame Necesito tu sangre Jesús, purificame Necesito el toque de tu Espíritu Transformame Transformame Necesito tu sangre Jesús, purificame Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertades Tu verdad rompe mis cadenas de las libertades Cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas de las libertades Fortalecceme, soy débil, consuélame en mi dolor Sáname, soy pecador, perdóname Muéstrame Muéstrame, oh Dios, tu gloria Muéstrame, oh Dios, tu gloria El restaurador de tu presencia Llena de ti mi corazón Sacia mi ser, cortaleceme, soy débil, consuéname en mi dolor. Sáname, soy pecador, perdóname. Muéstrame, oh Dios, tu gloria, el resplandor de tu presencia, en la alegría mi corazón. Sacia mi ser, necesito el toque de tu Espíritu, transformar. Transformame.